Álvaro Guillén abrirá la serie de Copa Davis en los Playoffs de Grupo Mundial 1 entre Egipto y Ecuador, mientras que Andrés Andrade acompañará en el doble sábado Hidalgo en la competición por naciones que se jugará el 2 y 3 de febrero en Esnecira Sporting Club en el Cairo. Mañana viernes, desde las 11 de la mañana hora local, 4 horas de Ecuador, Guillén enfrentará a la raqueta local Mohamed Zawwap, luego el segundo single lo protagonizarán Amar El Sayed y Emilio Gómez. El sábado, desde las 3 de la mañana hora de Ecuador, se inicia la programación con el partido de dobles. El capitán ecuatoriano Raúl Villor designó a Andrés Andrade para que acompañe a Diego Hidalgo ante la ausencia de Gonzalo Escobar. La dupla rival será Mohamed Zawwap y Akan Sayali. Hola, sí, me siento bien, me siento muy bien con Diego jugando, hemos entrenado bastante bien creo que esta semana, así que bueno, últimas prácticas para el sábado, para comenzar el sábado el día del sábado, pero bien, creo que Diego me ha dejado sentirme bien en la cancha, así que bueno, sí. Pero bien, me siento bien y creo que tenemos buena química afuera y dentro de la cancha, así que eso también ayuda y bueno, me siento bien, sí. Para Andrade será su primer partido de dobles en Copa Davis y en esta ocasión reemplazará a Gonzalo Escobar como dupla de Diego Hidalgo. No había pensado mucho, obviamente, en mi primer doble de Copa Davis, así que bueno, yo sé que hay bastante presión, pero a la misma vez no la pensaba mucho porque creo que sí con eso pensar en eso no me va a ayudar mucho, pero yo sé, yo sé lo importante que el punto de dobles, pero nada, vengo preparándome bien mentalmente, obviamente, bien físicamente, pero sí, no preocuparme mucho y creo que me va a ir mejor. Luego del juego de dobles, vendrán los dos partidos individuales inversos entre Agmar El Sayed y Emilio Gómez y cierran Mohamed Zawwap ante Álvaro Guillén. La serie se jugará al mejor de cinco partidos, con dos partidos individuales el primer día, seguido del partido de dobles y los dos partidos individuales inversos el segundo día. Todos los partidos se juegan en set de desempate al mejor de tres. ¡Gracias!